No soy bueno para decir, por eso este tema va dedicado para ti Hay agua, familia efecto, efecto spray, plaque, willow, dante, en los controles, la guardería La guardería muchacho, disto y record Hay un tema para ti, mi señora madre Yo tengo la esperanza de decirte que no soy cobarde Y también tengo fe que me dejes explicarte de por qué llego tarde Y a veces soy mal hablante Señora, por favor, glory, déjese guiar Y las palabras de Inés Jesús, usted tiene que escuchar Siempre peleamos, discutimos y los peos consumimos Porque coño, la casa y la comida siempre compartimos Hoy tú y un poco de gente, son las que me inspiran Para poder un excelente hueco de rima Señora, ja, Aurora Montero Quiero informarle que su hijo es un rapero Que no se deja mal influenciar, ni por nadie, ni por este Ni por los demás, usted se preocupa por este Fucker B, ya que en esta selva de concreto Yo sé cómo se va a vivir Porque escribo esta rima, porque eres la que ilumina Todos mis días cuando no encuentro esa alegría Llena de sabiduría Eres toda tú Me siento feliz cuando me haces en contraluz Eres dulce, pero a la vez fuerte Sé que lo único que pretende es que sea bien consciente Para enfrentar al mundo de una manera justa Y que no caiga el suelo cuando mi vida conduzca Y sé que de los tres no soy el más consentido Pero soy la oveja negra que se siente arrepentido Por darte angustia y disgusto cuando no lo quería Pero mi excusa es que soy joven y vivo mi vida La otra vez estás ostinada y dijiste que ampliaba mi cultura Que si tal, que si el peo, que todo es una basura Tienes 16 años me criándome, cuidándome y regañándome Jodiéndome, ja, y también cuidándome Pero la vida entre tú y yo no es perfecta X pues, el sentimiento aquí es lo que cuenta Siempre me dices cuide y no joda a su hermano Que ese carajito estará ahí, dándote la mano Ey, perdón, pues llegué tarde a la casa Es que estaba con unos panas, metido en la plaza Y si no es en la plaza, es porque andaba con una jeva Y hay que decirte esta vaina, a mí no me da pena Sabes que hoy por hoy, quiero que me perdones Que por ese pedo todos los días, que se sube de los pantalones Ey, no llores a lo ir, este es porque es track Ey, bendición, me despido, atentamente, Black Track Aunque arrecharte jamás he querido, ni lo serás Pero de igual manera siempre yo te voy a llamar Que fue bonito que bicicleta estaba montando Y que soy dos de tres que ahora se la pasan fumando Siempre te presenté que eres mi virgen En la que te cuento todo cuando me siento sin té Eres ese micro con la que mi voz dispensó Eres esa pintura en la que rayo en cualquier momento Mi vida no es nada si no te tengo a mi lado Ten presente que sin ti yo me siento desesperado Aunque mi destino es ser un rapero Los valores que me diste jamás yo nunca los pierdo Más que mi amiga, eres mi confidente Eres mi madre, te amo, tenlo presente Para qué palabras, si te puedo cantar contigo De cualquier manera, Destroy Records La maldita guardería Esplaque, Willow, Caracas 2011 Conseguir, dir